Sucesión tricolor. Una vez que ha concluido el proceso local electoral, al interior del Partido Revolucionario Institucional, las aguas están más que agitadas por la inminente renovación de la dirigencia local. Y así como no se unen para trabajar y llevar votos a la causa durante los comicios, los tricolores iniciaron ya con reuniones en los restaurantes donde más se les puede fotografiar y pueden dar la impresión de una unidad que están lejos de tener. Por el contrario, hoy por hoy, esa unidad es solo una fachada, un frente faccioso para descarrilar a quien sí metería orden en un partido que hace muchos años transita entre el desorden, la simulación y ha sido secuestrado por un grupo cuyos integrantes viven de las cada vez más escasas migajas convertidas en prerrogativas. En el PRI nada ha cambiado. Hay una unión parcial encaminada a conservar sus pequeñísimos cotos de poder y de nómina segura para unos cuantos. No saben. Nunca lo han sabido ganar elecciones y la intervención oficial. Así lo hicieron durante 70 años y no tienen otras expectativas. Por ello, si alguien joven, capaz y con verdadero amor partidista quiere llegar a poner las cosas en orden, será vilipendiado, pisoteado, calumniado y atacado con toda la fuerza que les quede. Su supervivencia está de por medio.